Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de suspenso y supervivencia llamada Cold. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con un tren que pasa por una zona desierta. En el interior del tren, un hombre de aspecto rudo llamado Virgil está sentado, comiendo unos trozos de pan. Delante de él, una extraña mujer le mira fijamente, tratando de calmar a su bebé. Al cabo de un rato, el tren se detiene y Virgil sale, no sin antes entregar su pan a la mujer que está dentro. A continuación, se dirige a una tienda cercana y pregunta al dueño si ha visto a alguien por allí. Sin embargo, el dueño sigue mirando la televisión, sin dar ninguna respuesta. Más tarde, Virgil pregunta por el baño y el dueño le indica en otro idioma. Después de caminar un rato, encuentra el baño sucio y lleno de moscas. A pesar de ello, Virgil se ve obligado a utilizarlo para aliviar la presión de su estómago. Mientras está en el baño, una voz masculina le pregunta si está esperando a alguien para ir al recinto. Al escuchar de esto, Virgil dice que sí, y el hombre se marcha. Más tarde, mientras Virgil se lava la cara, un hombre se acerca y le advierte que no desperdicie el agua. En la siguiente escena, Virgil aparece junto a un camionero, Keith, que le lleva al recinto. Por el camino, Keith le explica a Virgil los honorarios que le cobra por llevarle al recinto. Virgil se sorprende un poco al ver un añadido en la tarifa, ya que pensaba que solo eran 200 dólares. Al sentir el calor extremo, Virgil intenta encender el aire acondicionado de la camioneta, pero cuando lo hace, Keith le regaña, diciéndole que eso pondrá presión en el motor y lo dañará. Después de que viajan un buen trecho, la llanta de la camioneta se rompe y se ven obligados a parar y cambiar la llanta. Mientras lo hacen, ven a dos perros salvajes peleando entre sí. Al ver esto, Keith ahuyenta al perro sano y da una muerte indolora al herido. Pronto arreglan el neumático y vuelven a la carretera. Más tarde, se detienen a reposar gasolina, pero como ya es de noche, deciden descansar por hoy y continuar su viaje mañana. Por la noche, mientras pasan el tiempo juntos, Keith le pregunta a Virgil por el motivo de ir al recinto. Virgil le contesta que está buscando la oportunidad de su vida, y que está seguro de poder encontrarla allí. Como Keith visita regularmente el complejo, intenta hacer entender a Virgil que el complejo no es definitivamente el mejor lugar para las oportunidades. También añade que lo único que puede encontrar allí es trabajo duro. Sin embargo, Virgil responde que no tiene miedo a los trabajos duros. A la mañana siguiente, Virgil aparece conduciendo el camión, mientras Keith descansa en el asiento del copiloto. Después de un rato conduciendo, Virgil empieza a sentir calor por el sol abrasador que hay fuera, y decide encender el aire acondicionado a tope. Esto lleva a que el motor del camión se apague. Cuando Keith se entera, grita a Virgil y le dice que se detenga. Después de detenerse, Virgil se disculpa y va a tranquilizarse. En su camino de vuelta al camión, se fijan unos grupos de rocas. Sintiendo curiosidad, se acerca y quita la tierra de una de las rocas. La roca parece ser de oro, y Virgil se sorprende al encontrarla. Llama a Keith y le pide que eche un vistazo a las rocas. Keith llega allí y saca su encendedor, diciendo que si se quema y se vuelve negro no es oro. Pero cuando dispara sobre una parte de la piedra, esta no cambia de color, y Keith concluye que es oro. La escena muestra entonces al dúo, que utiliza unas palas para sacar el oro del suelo. Sin embargo, la roca es tan enorme y está tan firmemente situada que, a pesar de intentarlo con todas sus fuerzas, no son capaces de moverla ni un centímetro. Tras esto, deciden tirar del oro con la ayuda de una cuerda atada al camión. Sin embargo, la roca sigue sin ceder y la cuerda se desprende. Más tarde, Keith se dirige a buscar leña para pasar la noche. Le explica a Virgil que los perros salvajes son muy activos en la zona, y que solo pueden ser ahuyentados con fuego. Al escuchar esto, Virgil también se une a él, y juntos traen un montón de leña. Encienden el fuego y se sientan a discutir la fortuna que acaban de encontrar. Keith se emociona mucho, pensando en cómo sus vidas van a cambiar pronto. Grita y salta de emoción. Después de un tiempo, Keith menciona que, como no pueden sacar el oro, uno de ellos tendrá que visitar la ciudad y conseguir una excavadora para sacarlo. Además, menciona que tiene algunos contactos que pueden prestarles una excavadora, y sugiere que sea Virgil quien vaya al pueblo. Esto se debe a que Virgil no está familiarizado con el entorno desértico, y no tiene idea de cómo adaptarse allí por mucho tiempo. Sin embargo, Virgil piensa lo contrario. Sugiere que Keith vaya y traiga una excavadora, mientras él espera y protege el oro. También le dice que no conoce la ciudad y que no tiene suficientes contactos. Después de escuchar esto, Keith le pregunta una última vez si es su decisión final, a lo que Virgil responde que es un tipo duro y que puede manejar fácilmente la situación. A la mañana siguiente, se muestra a Keith abandonando el lugar después de proporcionar alimentos enlatados, agua y una pequeña tienda de campaña a Virgil. Antes de marcharse, también le proporciona a Virgil un teléfono satelital para comunicarse y una navaja para su protección. Keith menciona entonces que podría tardar unos cinco días en volver con una excavadora. A continuación, se marcha tras decirle a Virgil que mantenga la cabeza alta y se cuide. Más tarde, Virgil recoge la tela de la tienda y la ata alrededor de un árbol cercano, preparando un lugar parecido a un refugio para él. También saca el teléfono satelital y comprueba si funciona. Después va a buscar leña por la zona. Cuando regresa, tras recoger la leña para pasar la noche, encuentra un escorpión rondando su lugar de refugio. Utiliza un trozo de madera y ahuyenta al escorpión. Pronto cae la noche y Virgil aparece sentado junto al fuego, calentando su comida enlatada. Disfruta de su comida, pero se preocupa al oír a los perros salvajes pelearse cerca. Por ello, sostiene su navaja en las manos. A la mañana siguiente, Virgil se despierta pálido y cansado. Inmediatamente va a vaciar su estómago, pero duda en gastar agua para limpiarse. Mientras tanto, suena el teléfono por satélite y antes de que Virgil pueda arrastrarse hasta allí, se corta. Frustrado, Virgil recorre la zona y encuentra los restos de un avión estrellado. Decide utilizarlo como refugio, pero como el yacimiento de oro no es visible, desde allí abandona su idea. Sin embargo, toma algunas partes del avión y las utiliza como refugio. Poco después, un cansado Virgil se queda dormido. Cuando se despierta, encuentra una parte de su cara quemada debido a la luz del sol. Entonces se sienta junto al oro y empieza a hablar consigo mismo. Mientras lo hace, se le ocurre intentar romper un trozo del oro. Después de golpearlo repetidamente con una piedra, lo consigue. Y rompe un pequeño pero pesado trozo de oro. Al mismo tiempo, Kid le llama por el teléfono satelital y él se apresura a cogerlo. Kid le dice que va a tardar más de lo que pensaba porque el motor de su camión se recalienta con frecuencia. Virgil le informa de que ha conseguido romper un pequeño trozo de oro, pero Kid le sugiere que se siente al lado del oro y que hará todo lo posible por llegar pronto. Por la noche, se puede ver a Virgil sentado justo al lado del oro, mientras algunos perros salvajes se acercan a él. Utiliza la leña para ahuyentar a los perros y salvarse. A la mañana siguiente, Virgil vierte un poco de agua en una botella y la bebe. Al mismo tiempo, se da cuenta de que una serpiente rayada se acerca a él. Intenta matar a la serpiente, pero esta se escapa. Cuando se da la vuelta, descubre que ha volcado accidentalmente la botella y ha derramado la mayor parte del agua. Más tarde, vuelve a visitar el lugar del accidente de avión y trata de recoger más restos para su refugio. En ese momento, se da cuenta de que alguien camina hacia él, entra en el avión y trata de esconderse. Al cabo de un rato, el desconocido llega junto al avión y le pide que salga de su escondite. El desconocido resulta ser una mujer que le ofrece comida y bebida, pero Virgil se niega a aceptar nada de ella. La mujer también le pregunta a Virgil por sus motivos y cómo ha acabado en el desierto, pero Virgil permanece callado e ignora sus preguntas. Más tarde, le ofrece a la mujer refugiarse en el avión y comienza a marcharse. Sin embargo, la mujer cree que le está ocultando algo. Después, se ve a la mujer persiguiendo a Virgil y haciéndole preguntas sobre cómo ha llegado hasta allí. Irritado por las preguntas, Virgil se enfrenta a la mujer y le dice que no se meta en sus asuntos y que se vaya. Al mismo tiempo, la mujer se da cuenta del refugio de Virgil y empieza a caminar hacia él. Cuando intenta destruir su refugio y le pide que se vaya, Virgil se enfada y la golpea con la pala, matándola en el acto. A continuación, coge todos los objetos útiles de su mochila y la entierra cerca de su refugio. Poco después, los perros salvajes desentierran el cadáver y empiezan a tirar de él. Virgil se da cuenta y ahuyenta a los perros. Luego arrastra el cuerpo de la mujer algo lejos y lo quema con algo de leña. Mientras lo hace, tienen los ojos llenos de lágrimas. A la mañana siguiente, Virgil se despierta con el sonido del teléfono por satélite y lo coge. Keith, al otro lado, le informa de que ha conseguido encontrar la excavadora, pero que necesitará algo más de tiempo para llegar a él, ya que el peso de la excavadora está reduciendo su velocidad. Antes de colgar, Keith anima a Virgil a mantenerse fuerte. Más tarde, Virgil se da cuenta de que pasa un camión, pero su codicia por conseguir más oro no le permite escapar de allí. Mientras busca leña para pasar la noche, se da cuenta de que se acerca una tormenta de arena. Corre hacia el refugio y trata de ponerse a salvo, pero en poco tiempo la tormenta arranca partes de su refugio, lo que hace que Virgil tenga que huir para salvar su vida. En su camino, es golpeado gravemente por la rama de un árbol. Al cabo de un tiempo, la tormenta se detiene y Virgil se despierta entre un montón de arena con un trozo de rama clavado en el estómago. En lugar de arrancar la rama, se precipita hacia el yacimiento de oro para inspeccionarlo. Después de remover un poco de arena, encuentra la gran roca de oro y se desmaya junto a ella. En la siguiente escena, Virgil se saca la rama del estómago y sangra profundamente en el proceso. Luego hace una hoguera y calienta en ella una lata. Llora mientras desinfecta la herida con la lata caliente. A continuación, se pinta la cara con arena y se desploma en el suelo. Cuando se despierta, ve a una mujer que la apunta con una ballesta. Al ver esto, Virgil comienza a tener visiones de la mujer anterior que había eliminado. La mujer le da de beber un poco de agua y se va. Cuando Virgil abre los ojos, no encuentra a la mujer por ningún lado y concluye que está alucinando. Mientras tanto, suena el teléfono por satélite y lo saca de la arena. Virgil le cuenta a Keith lo de la mujer y este le sugiere que se deshaga de ella. Poco después de terminar la llamada, la mujer vuelve a aparecer frente a Virgil y le ofrece ayuda. Sin embargo, un codicioso Virgil, consciente del oro, le grita que se vaya. Antes de marcharse, la mujer le pregunta si ha visto a su hermana, pero Virgil no responde. Más tarde, cuando Virgil abre los ojos, se encuentra rodeado de ramas quemadas y perros salvajes. Inmediatamente se pone en contacto con Keith, preguntándole dónde está y este le responde que está cerca y que llegará pronto. Virgil llora por el teléfono, rogándole que venga rápido, ya que los perros salvajes intentan atacarle. Aquí se revela que Keith está en realidad sentado a cierta distancia de Virgil, vigilándolo con la ayuda de unos binoculares. Espera y observa hasta que los perros atacan a Virgil y lo arrastran. Después de un tiempo, se puede ver a Virgil siendo consumido por los perros, mientras sigue mirando el oro. Poco después, Keith llega allí con su camión, acoplado a una excavadora. Mira el cuerpo de Virgil y vuelve a su camión, tratando de recoger algo. Al volverse, le disparan con una flecha en el pecho. La película termina cuando Keith cae al suelo, tratando de averiguar quién le ha disparado, pero no encuentra a nadie. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.